En la dirección se tomó una muestra de 12.000 casos en toda la provincia, en realidad son 100 escuelas. Se tomaron aproximadamente 45 localidades del interior y que eso representó más o menos unas 61 escuelas, un 61%, y 40 escuelas, 39 en realidad en capital. Se trabajó desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, hora en que se hace el corte y se recaban los datos y se pasan los resultados. Por supuesto que hubo que hacer un despliegue en toda la provincia de supervisores, que los chicos han trabajado muy bien y responsablemente, pese a que han tenido una serie de inconvenientes durante el día, debido a falta de información, pero que se fueron solucionando con el juzgado electoral durante el día. Pero hay desinformación y esto, aprovecho la oportunidad, para la boca de una que se va a hacer para intendente, porque por ahí se piensa que no se está autorizado, que es ilegal, ese tipo de cosas, y se tiene la autorización del juzgado electoral. Y los fiscales de mesa o los fiscales de partido, o en este caso, como fueron los fiscales públicos electorales, ponían inconvenientes a realizar un trabajo. Bueno, pero finalmente el trabajo se pudo hacer, teníamos un poco de miedo con el nuevo sistema de votación, por el diseño del voto, pero el resultado, por suerte, fue bueno. Fue muy parecido. Lo publicamos a las 9 de la noche, como estaba previsto, y con la veda electoral que había puesto el juzgado. Pero, bueno, los resultados fueron, lo que nos dio en la boca de urna fue 42,1 a de la Sota, 30,3 a juez y 23,3 a UAD. Yo acá tengo el resultado de la elección definitiva, el resultado real de la elección, y nos dio 42,6 a de la Sota, un 29,51 para juez y un 22,93 para UAD. Es decir, estuvimos dentro del margen de error que estábamos previendo.